¡Hola! Me llamo Íñigo, soy de Valladolid y tengo 29 años. Pues después de estar trabajando unos años en España, sentía que necesitaba completar mi formación profesional y aprender inglés en un país extranjero. Y bueno, tras haber contactado con muchas otras agencias en España, me decanté por Dingos porque me hicieron sentir muy cómodo, muy atentos desde el primer momento y me gustó. Cuando Dingos organizó mi viaje, yo les dije desde el primer momento que por favor, que lo principal era una academia de inglés con buena calidad y buen precio. Finalmente mi decisión fue estudiar en Imagine Education y la verdad es que no me arrepiento para nada. Muy muy buena. Me encanta vivir en Australia porque siento que aprovecho mi tiempo. Me levanto súper temprano por la mañana y me voy a correr por la playa. Después de hacer deporte me siento súper activo, así que me vengo a clase para aprovechar al máximo mi curso de inglés. A la hora del almuerzo aprovecho para tomarme un café con mis compañeros de la escuela y más tarde me voy a trabajar. Pero lo que más me gusta es ir a los eventos que organiza Dingos y reunirme con la manada que me lo paso en grande con ellos. Mi curso de General English engloba todo en uno. Haces listening, reading, speaking, grammar, pero si tú darte cuenta porque es todo el rato speaking al máximo que es lo que necesitamos en el día a día y es lo que no estamos acostumbrados en España. O sea, es totalmente distinto, es diferente, más llevadero y súper completo, la verdad. Porque es una escuela de calidad en la que hace sentir a los estudiantes internacionales como en casa. Los profesores son súper majos y siempre están atentos a cualquier duda que necesites y te la resuelven siempre con una sonrisa y fenomenal, la verdad. Y además, IMAGINE cuenta con un autobús gratuito para todos sus estudiantes. Este servicio, además, me gusta mucho porque, bueno, el transporte público aquí es un poco caro y gracias a IMAGINE me ahorro un dinero para viajar. Buah, es complicado definirlo con una sola palabra porque son muchos momentos, muchas emociones. Uf, no sé. Siento que estoy invirtiendo mi tiempo con estudiantes de muchas partes del mundo y me encanta porque todos tenemos un mismo objetivo que es aprender el inglés. Estoy muy agradecido tanto a LINGOS como a IMAGINE porque ha sido todo súper fácil y, bueno, solo simplemente dar las gracias. 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 Gracias por ver el video.